Las fiestas de mayo ya es una tradición que está siendo utilizada para propaganda partidaria y para promover el contagio de la pandemia, dijo el diputado del Partido Indígena Yatama Brooklyn Rivera. Esta actividad de mayo ya es una tradición popular en Bluefield y ahora está llevando por otros centros urbanos como Bilwe, como Cornay, Laguna de Perla. Realmente el gobierno promueve esto porque está en campaña permanente, quiere mostrar que está el gobierno actuando y hay festividad, hay alegría de la población. La verdad es que las cosas aquí promueven también a la vez el contagio de la coronavirus porque hay aglomeración y hay gente en la calle y están ahí hacinados unos encima de otros y hacen las danzas populares en la calle y sin tomar ninguna medida de protección. De forma tal, esta es una situación que realmente cae en una irresponsabilidad de parte de la institución y el gobierno. El gobierno, Intur, a la alcaldía son los que están promoviendo y vamos a ver las consecuencias. La población está alarmada, está preocupada porque realmente con esto expone más a la indefensión a la población que no tiene protección alguna. El diputado Rivera hizo un llamado a la población de la costa caribe a permanecer en sus viviendas para evitar más muertes por coronavirus. ¿Qué llamado le hace usted a la gente como diputado? Bueno, nosotros lo que decimos es que la gente hay que tomar las medidas de permanecer en los hogares, ¿verdad? Porque ahí hay protección, hay seguridad, permanecer en las calles, digo en las casas. Y esto es el llamado. Nosotros creemos que es importante tomar todas las medidas que se derivan del Organismo Mundial de Salud que ha orientado a tomar estas acciones de protección de las familias. En los hogares no hay cosa más segura que permanecer, ¿verdad? En las casas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.